En una cámara de seguridad del sector quedó registrado el momento en el cual es asesinado Yacir Yacid Miranda. El hombre de 32 años de edad salió de una barbería, atravesó la vía principal del barrio Mareigua, ingresó a su vehículo y posteriormente fue ultimado por un sujeto que se bajó de una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones. El acto criminal se dio bajo la mirada de los ciudadanos que transitaban por el lugar. Una pareja que se desplazaba en motocicleta quedó en medio de las balas y por poco es impactada por los proyectiles. El sicario huyó del lugar en compañía de otra persona que conducía el vehículo. A pesar de ser auxiliado, Yacir falleció en el lugar de los hechos, los cuales se registraron al mediodía del lunes 26 de diciembre. Con el asesinato de Yacir Yacid Miranda en la comuna 3 de Valledupar, ya son 142 muertes violentas en lo corrido de 2022 en esta capital.